Fue el verano del año 2006, en mi pueblo de Oaxaca, cuando los maestros del Estado se pusieron en huelga. La policía, como siempre, respondió con violencia. Mi comadre Cristina, maestra en las escuelas rurales, igual que yo, fue arrestada. A mí me dejaron libre, pero a ella la desaparecieron. Cuando nos despedimos, me pidió, le prometiera una cosa. Llevar a su hijo, recién nacido, a los Estados Unidos a buscar a su padre, Domingo Rodríguez. ¿Cómo estás? ¿Veis a papá? ¿Veis a un bebé? Sí, el bebé. ¿Se parece a él, ma? ¿Se parece a su papá, no? No. Sí. Sí. No. 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 ¡Gracias!